Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Una tragedia sacudió a la comunidad de San Francisco de Macorís, donde una joven de 23 años, madre de dos hijos, decidió quitarse la vida el viernes. La joven fue identificada como Zulení Bernard Paulino, residente del barrio Ercilia Pepin de la ciudad. Un lamentable hecho de autolesión ocurrió en el baño de su casa donde la joven usó una sábana para atar un objeto alrededor de su cuello y se asfixió. Zulení, conocida por su personalidad brillante y amable, sorprendió a los lugareños con la desafortunada noticia. Alguien que es cercano al caso dijo que el padre de los niños está en Puerto Rico y está pagando el apartamento donde vive la joven. Cuando las autoridades comenzaron a recuperar el cuerpo sin vida de Zulení, el público quedó conmocionado por el inesperado deceso de esta joven madre. La noticia destaca la importancia de la salud mental y la necesidad de apoyar a las personas que atraviesan momentos difíciles en sus vidas. Mientras que por otro lado, el pasado viernes una familia perdió a un ser querido, se trata del ahora oxiso Osvaldo Gil, de 52 años, vivía en el distrito de Conani, en La Vega. Los medios locales informaron que el señor Gil falleció electrocutado. Dado el contexto del incidente, parece que el hombre intentaba reparar un agujero o gotera en el techo de chapa de su casa. Esto se debe a la lluvia que ha caído en la ciudad durante las últimas horas. Igual, el hombre sufrió lesiones graves que pusieron en peligro su vida cuando tocó el techo mientras trabajaba cerca de su hijo y no se dio cuenta de que había un cable eléctrico pegado al CIN. Mientras policías preventivos y policías de la DICRIM, se concentraban en el lugar, como se mencionó anteriormente, el hijo menor del fallecido, que se encontraba cerca, resultó electrocutado al intentar levantar a su padre. Acudieron al consultorio del médico y entregaron el cuerpo a los familiares. En un hecho de sucesos que fue registrado durante estas últimas horas, reportaron un incidente en el que resultó herido de bala un joven identificado como Edinson Mosquea. El suceso está siendo investigado al desconocerse las motivaciones del ataque, sin embargo, las autoridades informaron que la madrugada de este sábado, lograron la aprehensión de un individuo conocido como, Moreno, en el aeropuerto del Cibao, mientras supuestamente intentaba salir del país. Moreno enfrenta acusaciones por estar involucrado en el ataque en cuestión, ocurrido en la comunidad de Juan Lopito en Moca. Se espera que esta acción pueda arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el hecho y las autoridades tomen las medidas respectivas en cumplimiento con la ley. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.